Bien, el día de hoy se estarán realizando una serie de actividades como es costumbre para recordar esta fecha tan importante para la revolución bolivariana y para el pueblo. Y por ello nos vamos de inmediato al cuartel de la montaña donde reposan los restos inmortales del gigante de la patria. Allí se realiza un conversatorio para exaltar el legado vigente por siempre de Hugo Chávez. Veamos. Hoy, 5 de marzo de 2021, conmemorando los ocho años de la siembra de nuestro gigante, nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Fría. Mi nombre es Ana Sofía Cabezas y estoy en compañía de Alejandro López, historiador. Y por eso, ambos somos partas de esta fundación y con muchísimo cariño hemos preparado este material para presentarlo a todo el pueblo venezolano y a la gran familia chavista que comparte con nosotros en esta ocasión de una forma distinta. Estábamos acostumbrados a vernos los rostros aquí en el cuartel de la montaña como cada año. Sin embargo, la situación actual, la situación de la pandemia, pues nos obliga a cuidarnos principalmente y por eso hemos adoptado esta forma para llevarles a ustedes el conversatorio. Este año, como lo venimos haciendo año tras año, vamos a abordar una etapa específica de la vida del comandante Hugo Chávez. Como es bien sabido, la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez viene desarrollando un trabajo de investigación y de cara a ello hemos trabajado con la periodización de la vida del comandante. De esta manera, cada año, pues vamos adentrándonos y conociendo un poco más de estos períodos de tiempo. Iniciamos hace unos cuantos años con la infancia de nuestro comandante en Sabaneta de Barinas. Luego vimos al joven tricolor en la academia militar. Después conocimos al soldado hecho pueblo del año 75 al 82. Después conocimos la forja del líder ya del 83 al 89. El año pasado nos paseamos por todos los sucesos previos y los que ocurrieron en la rebelión del 4 de febrero. También abordamos la escuela en la que se convirtió la cárcel de Yare. Por lo que este año, pues nos corresponde conocer un poco más de lo que pasó del 94 al 98. Cuando el comandante Chávez sale de Yare, se reencuentra con el pueblo e inicia esta nueva fase, ya no con el uniforme militar, sino vestido de liki-liki, asumiendo ser el rostro de la esperanza del pueblo venezolano y sobre todo encontrándose con esta nueva realidad que lo enamora de una nueva manera, que hace que él pueda sanar de cierta forma el dolor de tener que verse sin el uniforme, de renunciar a su carrera militar y de qué manera el pueblo venezolano transforma ese dolor en un amor tan inmenso que se empezó a evidenciar desde ese año 94 cuando se encuentra con el pueblo. Alejandro, bueno, como siempre, es maravilloso que tengamos la oportunidad de compartir con todas y todos a través de nuestras redes sociales, que este sea además el momento para que nos sigan y se mantengan al tanto por ahí de todo lo que estaremos haciendo. Y para nosotros es sumamente importante para poder entender qué estaba ocurriendo en la vida del comandante Chávez en esa época, como siempre, saber qué estaba pasando en el mundo y qué estaba pasando en el país. Para eso nuestro historiador Alejandro López nos va a hacer una semblanza para saber cuál es ese contexto histórico de la época. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias, Ana Sofía. De nuevo, es un placer estar en sintonía con todo el pueblo venezolano en una ocasión como hoy, el octavo año de la siembra del comandante eterno Hugo Chávez. Como nos menciona Ana Sofía, hemos dedicado en la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez a hacer una investigación biográfica y a partir de esa investigación diseñar las actividades y los conceptos que empleamos en la conmemoración. Ahora bien, este contexto en el que estamos situados tiene que ver con los últimos años del siglo XX. Podemos ver que estos años, que van desde el año 94, 95 hasta el año 98, hay como una gran tendencia, hay dos grandes tendencias a nivel mundial. Una, comienza a manifestarse de forma muy violenta, en extrema violencia, lo que es el fundamentalismo religioso en Estados Unidos y en el Medio Oriente, por un lado. Y también tenemos un repunte del neoliberalismo salvaje, que finalmente combatió y demolió todas las estructuras de los estados en América Latina y en Europa también. En el año 95 hay un gran evento, un trágico en Estados Unidos, en Oklahoma, cuando se detona una bomba en un edificio federal, y eso comienza a ser como un punto de arranque de esa tendencia que va a ser característica. En el año 96, en ocasión de la celebración de los Juegos Olímpicos en Atlanta, hay otro dispositivo que se coloca, un dispositivo explosivo que se coloca en un parque que se inauguró en ocasión de esas olimpiadas. Y estos dos eventos, tanto del 95 como del 96, son organizados y son ejecutados por norteamericanos. Norteamericanos que son de extrema derecha, supremacistas blancos. Eso es algo que se empieza a configurar muchísimo, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética y lo que es el descalabro del mundo bipolar. En el año 96 ocurre, en este sentido, un evento importante también, un atentado terrorista a unas residencias en Arabia Saudita, que albergaban efectivos militares norteamericanos. Y ese año 96 también, las fuerzas del Talibán, del movimiento Talibán, toman la ciudad de Kabul, la capital de Afganistán, y en adelante instauran un gobierno islámico radical. Dos años después, las embajadas de Tanzania y de Kenia, de los Estados Unidos, las embajadas de Estados Unidos en Tanzania y Kenia, son atacadas simultáneamente por bombas desde el terrorismo. Así que es una tendencia que va marcando el fin de este siglo XX y que se suma también con un repunte, como les apunté, del neoliberalismo. En América Latina, en el año 95, son reelectos tanto Carlos Menem en Argentina como Alberto Fujimori en Perú. Ellos dos son paladines de la aplicación de las medidas del Conceso de Washington y de todo lo que fue la política privatizadora en América Latina a principios de los 90. Tenemos que en el año 96, en Europa, gana las elecciones José María Aznar. Y José María Aznar tiene un récord que en dos años privatizó más de 40 empresas estatales. Incluso en Europa podemos decir que en esos años, precisamente, hay un gran repunte de los ingresos fiscales por concepto de venta de las empresas públicas. Ese es el gran contexto en el que el comandante Chávez en Venezuela ya está en libertad y está iniciando su camino a las catacumbas del pueblo y a partir de ahí a la cohesión y a la consolidación nacional territorial del movimiento bolivariano 200. Tenemos entonces un mapa mundial convulsionado, marcado por ataques terroristas, lo que genera también una zozobra y se presta para que inician una serie de políticas tanto en materia de defensa a nivel internacional. ¿Y cómo impacta eso? Lo que ocurre en la política nacional. Recordemos que, si bien el comandante Chávez sale con un indulto de Yare, eso no significa que se convirtió en amigo del gobierno actual, ni mucho menos. Él sale de Yare, sin embargo, sigue estando bajo una lupa vigilante del gobierno de entonces. La situación en el país entonces diríamos que con respecto al comandante tenía una tensa calma, Alejandro. Así es. El comandante Chávez, desde que sale, se organiza el movimiento bolivariano revolucionario 200, la llamada gira de los 100 días, que es un gran recorrido nacional que hace el comandante. Recordemos que mientras el comandante está en el presidio en Yare, está organizando las distintas unidades de reunión y de debate y de asamblea del MBR 200 en las distintas regiones del país. Hay una gran persecución de las autoridades venezolanas. Incluso hay una anécdota de principios de 1995, un atentado a un puesto fronterizo en Cararabo, Estado Apure. Las autoridades colombianas en ese momento, eso fue en febrero de 1995, el presidente Ernesto Samper acusa al comandante Chávez de haber estado involucrado. ¿Por qué? Porque parte del despliegue que hizo el comandante durante el año 94, entre julio y diciembre de 1994, fue una gira internacional latinoamericana y Colombia fue uno de esos lugares. Y por supuesto, la visita que hizo, su primera visita a Cuba, ese discurso que dio en el aula magna de la Universidad de La Habana, que dio inicio a una gran relación, al primer encuentro con el comandante Fidel Castro y a la gran relación de los dos puntales, del socialismo y del gobierno de los pueblos en América Latina y en el mundo. Cuando revisamos la historia, vamos a darnos cuenta de que desde ese momento inicia una batalla terrible contra el comandante Chávez por parte de los medios de comunicación, quienes no descansaron en ese afán de tergiversar el trabajo del comandante y perjudicar su imagen. Cuando él sale de Yare, pues había una expectativa. Los medios de comunicación cubrieron ese momento en los próceres tan icónicos, cuando las masas se desbordaron tratando de llegar al comandante Chávez, demostrando su apoyo y su afecto. En el momento que inicia la gira de los 100 días, que es poco después de que el comandante sale de Caracas, va para Sabaneta, se reencuentra pues con sus raíces, con su familia, en un acto muy emotivo y también multitudinario con el que lo reciben en Barinas, e inicia desde ahí hacia Oriente, lo que viene a ser la gira de los 100 días, ya la forma en la que se cubrió mediáticamente esa gira cambió por completo. Ahí empezaron a escasear las cámaras, ahí empezó, además de eso, también a proyectarse en los medios una imagen completamente distorsionada del comandante. La forma de contrarrestar esto fue que el comandante escribía también en prensa, en la columna patriótica, y era la forma de llegar a más y más personas, sabiendo que lo que él venía haciendo territorialmente, estaba siendo pues invisibilizado por los medios de comunicación de la época. Bien, allí tenían entonces este conversatorio que se realiza en el cuartel 4F, en la parroquia 23 de enero. Conversatorio, Chávez, por ahora y para siempre. Bien.